Bueno, al final el partido importante era hoy, hemos podido conseguir los tres puntos y nada, era pensar en el sábado, en el Clásico y ojalá conseguir otros tres puntos. Bueno, yo le he dicho muchas veces que esto para mí es un sueño, estar viviendo estas cosas en el club que he soñado desde pequeño y bueno, lo importante ha sido la victoria del equipo y ahora seguir trabajando. Bueno, al final el míster le había dicho que era un partido difícil, al final estamos jugando en la Champions y nada, pues corregiremos las cosas que tenemos que corregir para conseguir la victoria del sábado. Bueno, es cierto que tenemos bajas importantes, pero yo creo que cualquiera que entre al campo podrá dar el nivel seguro y seguro que conseguiremos la victoria. Vosotros desde el vestuario, ¿qué supone el partido del sábado viendo la temperatura que está cogiendo un Clásico ante el Real Madrid? Bueno, la verdad que nosotros dentro del vestuario a ese tipo de cosas no prestamos atención, prestamos atención en el trabajo del día a día, lo que podemos controlar y nada, vamos a trabajar y vamos a mejorar para conseguir la victoria el sábado.